Se ha dicho que el presidente Luis Abinader no debió prohibirle la entrada a la República Dominicana a Clau Yosef, que eso es un error que lo que hace es importantizar la figura de Clau Yosef a nivel político en Haití. En efecto, hay un resentimiento, para nadie es un secreto en ese país, que sin dudas va a encontrar ahora su reservorio en esta prohibición a Clau Yosef, porque lo convierte rápidamente, si se quiere, en un mártir. Ya le dio unas declaraciones a Listín Diario, en las cuales él decía que tomaba esta prohibición como un honor. Y por cierto, no es que se deba, digamos, impedir o prohibir a los medios locales que entrevisten a Clau Yosef, porque eso, entiendo que no procede, pero sí me pregunto, ¿qué busca Listín Diario entrevistando a Clau Yosef? O sea, me parece de mal gusto tratándose de una persona que simplemente le ha declarado la guerra al país. Entonces, se dice que esto hace que Clau Yosef se convierta en una figura importante, que adquiera más peso en Haití, eso es cierto. Y si nos quedamos ahí, pues en efecto, el presidente Luis Abinader habrá cometido un error. Sin embargo, yo digo que ese es un error que había que cometer. Había que cometer ese error porque ya Clau Yosef, sea populista, su retórica o no, estaba pasando a un ámbito en el cual ya lo que se veía tanto para República Dominicana como para Haití es que él nos estaba faltando el respeto. Y eso es peligroso porque si en Haití perciben que a nivel político un líder de esa nación le falta el respeto a la máxima autoridad en República Dominicana, entiéndase el gobierno, pues entonces esa población o gran parte de ella, créanme que se verá tentada, se verá estimulada a faltarnos el respeto. Con la atenuante de que esa falta de respeto no se dará al gobierno, no. Esa falta de respeto vendrá en las calles. Mucha de esa gente de Haití viene a República Dominicana y se va. Otros van a la frontera a hacer negocios y otros tienen planes de ir o venir para acá y de no volver a Haití. Entonces, entre esa gente que interactúa con nosotros y que tenga ese chip en su mente, que vea cómo Clau Yosef le faltó el respeto a Luis Abinader o al gobierno. Entonces, ya eso es un estímulo. Entonces, tenía que darse algo, una señal que enviara o evocara respeto. Y para la inercia que teníamos y de los brazos cruzados que estábamos, pues esto sin dudas es lo más contundente. Se tenía que enviar una señal de respeto y se envió. Esto no es un asunto de que porque a mí no me caiga bien el gobierno, yo tengo que criticar esto alegremente. No. Miren, cuando Leonel fue a Haití en el 2010, si no me equivoco, y lo hizo a sugerencia de un poderoso empresario dominicano, que no sé a razón de qué le sugirió al presidente que fuera a Haití, la gente no lo sabe, pero la vida de Leonel Fernández en Haití estuvo en riesgo. Yo tengo información de eso. Ya no viene al caso entrar en detalles. Pero yo me dije en aquel entonces, Leonel no es santo de mi devoción. Pero si le hubiese ocurrido algo, pues ya sonaron asuntos de que han afectado a un enemigo mío. No, han afectado al presidente de mi país y eso es una agresión a mí mismo. Y había que responder. Gracias a Dios no pasó nada, el asunto no pasó mayor. Pero digo esto porque quizás, no, no, no entiendo que, no creo que sea el caso de José Laluzni y de Mario Herrera. Pero hay gente que va a criticar esta acción del presidente sobre la base de que yo soy pelea deista o de que Luis Abinader no me cae bien. Esto es simplemente una decisión de Estado. Y si la hubiese tomado Danilo Medina, Leonel Fernández o el mismo Hipólito, yo la hubiese indicado como algo correcto porque ya tenemos que pasar a una secuencia de acciones que evoquen respeto. Por eso es que digo que era un error calculado. Era un error que el presidente tenía que cometer. Tenía que darse el lujo, Luis Abinader, de cometer este error. Un error, repito, entre comillas, calculado. Otro tema que no se me puede quedar es Leonel Fernández. Estoy viendo que el expresidente Fernández está haciendo mucho énfasis en las encuestas. Lo último que dijo fue que tiene un 36. Lo interesante de todo esto es que Leonel Fernández sabe que las encuestas son una forma de moldear el comportamiento de la gente, de moldear la percepción. Y él sabe que las encuestas cumplen ese rol. O sea, él es consciente de que está diciendo mentiras. No creo que la fuerza del pueblo sobrepase ahora mismo del famoso 15%. Pero aquí hay algo interesante. Para usted decir una manera, digamos, para usted decir una mentira, digamos, efectiva, que todo el mundo se la crea, usted tiene que terminar creyéndose su mentira. Y si la mentira se convierte en percepción y la percepción termina moldeando o manipulando la realidad, pues no hay ningún problema. Ya ahí que usted se crea la mentira le salió bien. Pero cuando lo que se pretende que es falsear la percepción y llevarla al terreno que se plantea en la teoría o el pronóstico, cuando eso falla y usted se queda creyéndose su mentira, pues se produce una desconexión con la realidad. Y se produce una desconexión con la realidad porque simplemente la percepción que usted quería crear a través de esa mentira no se logró. Y ahí está usted desaterrizado, creyéndose su propia mentira o creyéndose su propia estrategia, confundiendo, como dicen por ahí, el territorio con el mapa. El mapa no es el territorio. En este caso, la mentira no termina siendo eso que tú pretendes. La sigues repitiendo, te la creíste, te desaterrizas. Y eso en política es fatal. Por eso jugar con el arte de alterar la realidad a través de la percepción es jugar con fuego. Cuando te sale bien, éxitos. Pero cuando no, es un gran fracaso. Leonel Fernández está repitiendo constantemente que la fuerza del pueblo está creciendo. Yo no dudo que ese crecimiento no exista. Yo entiendo que sí, ahora él está inflando las estadísticas, está inflando los números para acelerar ese proceso en el cual más gente abandona el PRM, abandona el PLD, en fin, y se vaya para la fuerza del pueblo. Bueno, aquí estoy señores, aquí estoy ya culminado estos dos comentarios. Estoy en uno de los tantos tapones de mi país, mi querido país. Pues nada, pero aquí estamos y aprovechando el tiempo para grabar contenidos. También recordándoles que estoy junto a Angeli Moreno y a Mario Herrera en Mientras Tanto Radio, en Escape 88.9, de 5 a 6 de la tarde, de lunes a viernes. También recuerden que estamos en Terradar 3.0, que es nuestro canal internacional, repito, Terradar 3.0. También estamos en el otro canal de Neuvis Santos y también estamos en Impolíticamente Correcto, que es el canal principal. Gracias a todos ustedes por su apoyo y atención. Comenten este video, compártanlo también, denle like o dislike.